lectura del santo evangelio según san mateo el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo un hombre lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo el reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró palabra del señor gloria a ti señor jesús vivimos en un mundo que constantemente nos invita a complacernos a buscar solamente nuestra propia comodidad y conveniencia y donde muchas veces el sacrificio y la renuncia no son bien vistos hoy el evangelio nos habla de dos casos muy parecidos un hombre que encuentra un tesoro en un campo y otro que se topa con una perla fina y los dos toman una decisión similar venden todo lo que tienen para hacerse con el tesoro que han encontrado descubrieron que la renuncia iba a significar para ellos una ganancia mayor que desprenderse de algunos bienes los iba a conducir a poseer algo mucho más valioso todavía por eso son capaces de dejarlo todo no por necios sino por haber sido capaces de ver lo que realmente es importante y hay un segundo detalle que hay que resaltar dice que el primer hombre vendió todo lleno de alegría porque en la vida también tenemos que renunciar a algunas cosas pero si es por nuestro tesoro lo hacemos con alegría no con malas caras lo hacemos con gozo porque ahí donde está tu tesoro ahí está tu corazón porque si nuestro tesoro es cristo no es renuncia que sea grande porque en el fondo no te estás quedando con las manos vacías sino más llenas que antes preguntémonos el día de hoy a qué cosa quizá dios me pida hace tiempo que renuncie y aún no lo hago quizás si lo hiciera sería mucho más libre y podría optar con mayor generosidad por jesús que es el gran tesoro de esta vida soy el padre del padre y del hijo y del espíritu santo amén memoria obligatoria félix sacerdote y adauto mártires en la vía ostiense mes de la familia discurso del santo padre benedicto 16 a un congreso sobre la familia sala clementina viernes 16 de mayo de 2008 para los creyentes la familia célula de comunión que constituye el fundamento de la sociedad es como una pequeña iglesia doméstica llamada a revelar al mundo el amor de dios queridos hermanos y hermanas ayudada a las familias a ser signo visible de esta verdad a defender los valores inscritos en la naturaleza humana y por tanto comunes a toda la humanidad esto es la vida la familia y la educación esos principios no derivan de una confesión de fe sino de la aplicación de la justicia que respeta los derechos de cada hombre el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo volumen 8 febrero 7 1908 la vida es un peso que se cambiará en un tesoro hija mía es cierto que la vida es un peso pero cuando este peso es llevado junto conmigo al final de la vida se ve que este peso se puede descargar en mí y encontrará este peso cambiado en tesoro donde encontrará las alhajas las piedras preciosas los brillantes y todas las riquezas que lo harán feliz eternamente volumen 27 enero 7 1930 hija mía hija mía quien vive en mi divina voluntad es mi banco sobre la tierra y conforme cuando la vida le dices tú te amo yo lo invisto con él me invisto con él se vuelve grande y de pequeño se vuelve grande se difunde en el infinito de modo que las riquezas de mi amor se vuelven inmensurables y yo las pongo en el banco de tu alma Y conforme continúas tus actos, así los invisto de los míos y los pongo en tu banco, para tener mi banco divino sobre la tierra. Por eso tus pequeños actos hechos en mi querer divino me sirven para darme qué hacer, para hacer correr nuestras cualidades divinas que son infinitas en tus pequeños actos que son finitos. Mezclarlos juntos y hacer de ellos tantos actos nuestros y ponerlos en el banco de tu alma, a fin de que nuestro querer encuentre en ti su cielo. ¿No sabes tú que quien debe vivir en nuestro fiat divino debe ser un resplandor de cielo, que abajándose sobre la tierra, pero tanto de quitar cualquier distancia? De modo que en aquel punto de la tierra en que se encuentre aquella afortunada criatura, se debe ver cielo, no tierra. Ni mi divina voluntad estaría sin su cielo, ya ella misma se lo formaría, y los habitantes del cielo se abajarían para rendir homenaje a aquel fiat, del cual reconocen su existencia. Por eso todos los bienaventurados quedan admirados al ver un resplandor de cielo sobre la tierra, pero súbito cesa su estupor cuando ven que aquella divina voluntad que forma su cielo y toda su felicidad se encuentra reinante en aquella criatura. Propiamente en aquel punto donde ven que los habitantes del cielo, abajándose, circundan aquella criatura para alabar a mi fiat supremo. Por eso sé atenta, hija mía, y si esto te digo, es para hacerte conocer el gran bien de hacerte conocer mi querer, y cómo quiere formar su reino en ti, a fin de que me agradezcas y seas reconociente. Por eso sé atenta, hija mía, y si esto te digo, es para hacerte conocer mi querer, y cómo quiere formar su vida. No hay que tener dudas, es más que cierto que mi querer tendrá su reino en medio de las criaturas, como fue cierto mi descendimiento del cielo a la tierra. Yo, haciéndola de rey, debía constituir el reino a mi fiat, el cual el hombre había rechazado. Por eso mi divinidad, unida a mi humanidad, descendía del cielo para comprar mi divina voluntad para las criaturas. Cada acto que hacía, era un adelanto del precio que se requería, y que daba a la divina majestad, para volver a comprar lo que el hombre había rechazado y perdido. Así que cada acto mío, pena, lágrima, y la misma muerte de cruz, no fue otra cosa que desembolsar la suma necesaria para comprar mi voluntad divina y darla a las criaturas. Así que, si la compra fue hecha, pagado el precio, la divinidad aceptó, y fue concluido el pago en el sacrificio de mi vida. ¿Cómo no debe venir su reino? Tú debes saber que conforme mi humanidad obraba, sufría, oraba. Así mi fiat divino descendía en lo bajo de mis actos humanos, y formaba su reino. Y como yo era la cabeza, el hermano mayor de todas las generaciones humanas, el reino pasaba a mis miembros, a mis hermanos menores. Pero primero era necesaria la redención, porque ésta debía servir para labrar el terreno de las voluntades humanas, para purificarlas, prepararlas, embellecerlas, y hacerles conocer cuánto le ha costado a este hombre y Dios la compra que ha hecho de esta voluntad divina para darla a las criaturas. A fin de que puedan recibir la gracia de poder recibir el gran don de ser dominadas por mi voluntad. Si no hubiera estado primero la redención, faltaría el desembolso del precio y el acto preparado para un bien tan grande. Es más, te digo que la divinidad, antes de que yo descendiera, había decretado la redención y el reino de mi voluntad, debiendo servirla una al desembolso de la otra. Porque siendo ella divina y de valor infinito, se necesitaba un hombre Dios que pudiese pagar y adquirir un querer divino, para darlo de nuevo a quien lo había perdido. Y si esto no fuese, no me habría movido del cielo, para venir solo a redimir, sobre todo, que me interesaba más el restituir los derechos a nuestra voluntad, ofendida y rechazada, que la misma redención. Y además, no habría actuado como Dios, si ponía a salvo a mis criaturas, y mi voluntad la hacía a un lado, no dándole los derechos debidos, y de restituirle su reino en medio a las criaturas. Por eso, está cierta, tendrá su tiempo, me armaré de potencia y de amor, y sonará la hora del triunfo del reino de mi fiat. Volumen 24, Julio 4, 1928 Hija mía, cuando se quiere hacer una compra, se dan los anticipos, y por cuantos más anticipos se dan, tanto más queda asegurada la compra, y menos queda por pagar cuando se hace la compra definitiva. Ahora, queriendo tú el reino de mi voluntad, es necesario que des los anticipos, y cada vez que tú giras en ella, y pides, y vuelves a pedir su reino, y haces tus actos por todos, con el mismo fin, tantos anticipos agregas, para asegurarte la adquisición del reino de mi fiat divino. Y como es su adquisición lo que quieres hacer, es necesario que tus actos sean hechos en ella, que adquieran el valor de manera acuñada por mi voluntad divina. De otra manera no sería moneda válida, y que pueda tener curso para la adquisición de ella, sería como una moneda fuera del reino. Porque quien voluntad divina quiere adquirir, debe dar actos de anticipo hechos en ella, y ella se digna acuñarlos con el valor de su fiat, de modo que el alma puede dar los anticipos necesarios para su adquisición. He aquí, para que sirven tus giros en mi fiat, los actos que haces en él, el pedir, y volver a pedir que venga su reino, todas son cosas necesarias, y que se requieren para su gran adquisición. No hice yo lo mismo para la redención, debí pagar el anticipo de mis actos delante a mi Padre Celestial, y debí pagar por todos para obtener el reino de la redención. Y cuando desembolsé todo el pago, entonces me fue afirmado, por la divinidad, que el reino era mío. Por eso, continúa poniendo tus anticipos, si quieres que te sea afirmado que el reino de mi fiat, es tuyo. Hija amada mía, no te oprimas, las criaturas corren a donde está el tesoro, y como en ti está el tesoro de los sufrimientos, donde está encerrado mi dulce hijo, por eso vienen a ti. Pero tú mientras tratas con ellos, no te distraigas de tu tesoro, haciendo amar a cada uno el tesoro que en ti contienes, cual es la cruz y mi hijo. Así los demás se irán enriquecidos. Volumen 8. Marzo 9. 1908. Marzo 9. 1908. Marzo 9. 1908. Marzo 9. 2018. Marzo 9. 1911. Marzo 9. 191. Marzo 9. 19 Lo. 208.